Ven Ramón, ven Ramoncito Ay chiquillo bebé Hola, hola, hola Ya saliste Ramoncito, ahora si salieron tus hermanas y tú también, ¿verdad? Ay que bonito está Ramoncito ¿Cómo se ha portado Ramón? Bien, bastante bien No, yo no, no, ya no yo ¿Cómo lloró? La primera noche Sí, ya Te pregunté de lo otro porque me besa mucho O sea ¿Te besa mucho? Sí, se me pegó más que de hecho Chuli Ella siempre anda bien pegada conmigo Pero sabes que desde que Ramoncito me está besando Chuli Como que se puso celosa Las dos andan celosas No te vayas a salir otra vez Pues no le hagas confianza Déjame traerte a Melodío ¿Melodío? Lo están oliendo Oye, ¿qué es eso? Es Melodío Sí Ay, gracias por hacerme estas cosas Sí, el doctor se las puso porque se podía salir o algo Ah, ok Y las casas las pasé para atrás Porque está muy caliente aquí, ¿verdad? Sí Hay más sombra ya Y luego dije Y luego cuando llueve Niño, se meten Porque pues yo creo que Las puse ya en el techito de atrás Sí, ajá Les puse ya Excelente Anda súper tranquilo, ¿eh? Aquí no lo saco, ¿verdad? Pues preferentemente adentro No sabes que te vayas a ir para otra parte No se va, pero No debes saltar mucho Es... El macho no hay que cuidarlo tanto como la hembra, ¿verdad? Pero sí ¿Puedes estar aquí afuera? No, ¿verdad? Preferentemente adentro Sí Unos días Sí No, y otras veces se hace pipí Pero a mí se me hace que ha sido, ¿eh? El que hace pipí de repente afuera de la línea Melodio, ¿verdad? Ahora va a ser Melodio ¿Melodio? Sí Se me hace que el ácido Porque las niñas son muy higiénicas, ¿eh? Sí Son muy limpias Hay cosas bonitas, educadas No se quieren salir ¿Eh? Déjate abajo los monitores Sí Es que crean calor Pues sí Hace mucho calor Chiquito Este escondite Este escondite escogiste Y que no te quieres meter a la casa ¿Por qué? Porque eres un buen niño ¿Qué quieres? ¿Quieres rezar con tu familia? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué preciosos! ¡Ya me va a ver! ¡Ay! ¡Ay, junta de negritos! ¡Qué bonito! ¿Es bien bueno, ¿verdad? Sí, es un bueno Bien hombre Se le dio muy bueno este parrillo Sí ¡Qué bonito! Pues puedo, me voy a hacer un tiempo acá Sí, no te preocupes O sea ¡Ay! ¡Qué bonito! Mira, así Si ya no lo llegaran a quererlos Pues ya me lo quedo Lo que sí es que Sí tienes razón Tengo que llevármelo tranquilo Porque Es que Es que he visto la otra A la que escogé He visto los videos ¡Ah, la amiga! Varios veces Sí Y me da tanta lastima Ya sé Yo no la voy a traer de ella Pero a esterilizar al menos Pero yo no te iba a decir Tráetela Yo te iba a decir Tráemela a mí O sea Pero pues obviamente también tengo que ir viendo Paso a paso, sí Sí, porque Tampoco te puedes llenar O sea De perro a la Es que O sea, es que Sí podemos llenarnos Es lo que La mucha gente me dice Llévatelo, llévatelo Ok, me lleno de perros Tengo 100 perros Pero el último no les vas a poner atención Exacto No le vas a dar calidad Hay que dar calidad de vida La negrita sí necesita un hogar temporal al menos Pero tendríamos que salir de esto de Ramoncito A ver qué va a suceder Y ya vemos si Sí, cuando me dijiste sí lo pensé Porque dije Es que ya va a tener que Va a necesitar más atención de mí Sí Mira, está en la calle Allá nadie le pone nada de atención Cualquier atención que tú le dejas ya es extra Sí Porque a nadie le pone atención Pero Sí, vamos primero con lo de Ramoncito Y luego ya Ay, eres bien bueno Qué buen perrito Sí, es un buen perrito Digo, se hizo pipí Y yo no lo regañé Para que supiera que Ay, no, ¿verdad? ¿Se hizo pipí cuando lo agarraste? No, se metió Ah, ok Se quiso meter Porque le he dicho Entra, entra Y no quiere Ajá Y luego entró Y se hizo pipí Luego lo dejó Y lo regañé Para que no lo volviera a hacer Sí Pero no No fuerte Ni nada Pero se sintió En la primera vez que abrió la puerta Se salió Y ya no quiere Y lo quiere Ya no quiero el carro Porque me regañé Es que hay que educarlos No hay otra manera No hay que educarlos O sea, tampoco es decir Que lo vas a patear O sea, pero pues hay que decirles Porque el perro Así aprende Echando perder O sea, se tiene que equivocar Para poder tú decirle eso No, eso sí O sea, se tiene que equivocar No pasa nada No No Eres bien bueno Ramoncito Yo no lastimo A los animales Si te fijas O sea, si yo lo lastimara No me tendrían cariño No, no Ya luego luego se nota Que te quieren mucho No pasa nada Sí Ahorita Ramoncito Pues porque Tiene dos días aquí Sí, tiene dos días aquí No, no ha hecho tanta conexión Pero las negritas Si te fijas Ya están a ver Ya ni quieren salir Ya ni me quieren a mí No, si te quieren Si te quieren Porque te vieron Y se salieron Salen de volada a saludarte Pero si tienes razón A la verdad A mí me gusta mucho Cuando los perros Que hayan adopción Ya no me quieren Porque ya sí Ya hicieron vínculo Contra Antes ¿Por qué? Porque yo una Siempre nos quedamos pensando Como tú me has dicho Si ellos nos extrañan mucho Por cuánto tiempo Pero ya ¿Cuánto te ha pasado Con las negritas aquí? ¿Dos meses? Poquito tiempo Dos meses Y ya están bien adaptadas Entonces Ya, sí Ya no me extrañan Ya tienen mucha Mucha, mucha conexión Conmigo ¿Viste el video y qué? Y no quiero ser fea Pero Sí, como tú comentabas Que ellos apenas ven Para su comida Y todo eso Para ellas mismas Sí Digo Pues que amo Y también Qué preocupación Porque imagínate Que un día Digo Que apenas tengan Para ellos Sí Pues En realidad Pues si son Trabajos recursos Pero te digo Que a mí me ha tocado Mucha buena experiencia En que los que menos tienen Son los que más los cuidan Generosos Sí O sea Los convierten en familia Porque me dice la gente No, es que Consíguenle una casa De mejores recursos Pues sí Pero la gente De buenos recursos Compra No, no, no Me explico La gente rica La gente De buena posición económica No, adopta un perro De la calle Compran Entonces está Pero a mí me han tocado Siempre buenos adoptantes Que aunque sean De Ah, pues he visto A la señora Nieves Se llama Nieves, ¿verdad? Ah, la señora Lupita Que tiene Nieves Sí A ella Al señor René Todos ellos René ganan a 3,000 Al mes A su pensión 3,500 Imagínate Y como quiera Comparte con los animales Entonces tú O sea Y se ven los animales Que Están bien cuidados No, están bien cuidados Pero Pues hay diversas opiniones Sobre Ramoncito No sabemos Qué vamos a hacer Ramoncito contigo No sabemos Bueno, pues si 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 sale La oportunidad De que De reunirlos otra vez Pues yo digo que es bueno Pero también hay que hablar Con el adoptante En qué condiciones Se va a quedar Ramoncito Si allá tienes casa propia Porque a lo mejor Allá tienen casa propia No sé Pues sí O vas a vivir con la suegra Y luego la suegra La va a echar para la calle Hay muchas cuestiones Sí Con lo que hice en un video De que ¿Te acuerdas que Una señora dijo Ay, qué feo perro No me acuerdo No me acuerdo ¿Es la hermana de Pinky? Sí Que había dicho Que feo Y dije Que no, de dónde Los perros no son feos Pues no hay perros feos O sea Pero hay No hay bebés feos 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 Algunos son más bonitos Que otros Pero no hay feos Y te digo Hay mucha gente Que discrimina Por eso tenemos que hablar Con los adoptantes Que si va a quedar bien Yo te lo llevo hasta allá No pasa nada Aquí está el perrito Que es de ustedes O sea Porque te digo Lloraron muy feo Cuando se fue a Ramoncito Si lo quieren Y que lloró el bebé Sí Pues sí Dice la gente No es que el bebé no es consciente ¿Cómo no? Si cuando lo subió al carro El bebé lloró bastante Como dos No Si es consciente Lo que Duerme con el perro Si es consciente Porque El niño si es consciente Sí A los dos días es consciente Bueno Y luego que te quiten A tu perrito Imagínate O sea Hicieron muy buen vínculo Y la verdad Sí Los niños a veces necesitan Un compañero Un compañero De esos fieles Como estos Digo yo he criado Mascutas Desde que Tengo uso de razón Pollos Es más Pollos que se convirtieron En gallinas O así Y mi papá Cuando se convirtieron Y llegaron así Y no sabía que estaban Vendiendo con todo Bien O era joven Oye De repente Llegué de la escuela Y ya Estaban comiendo Pollo Ay no No me digas eso Sí Te lo juro Y yo lloré Porque A todos Te comieron A tu pollo Se comieron A mis gallinas Sí Cuando ya estaban Bien Gran Todas Hicieron una Comidona Y yo estaba En la escuela Y cuando regreso Y les digo Veo al gallinero Solo ¿No? Con mis gallinas Y dices Nunca más Volvi a comer Pollo No Sí No No me gustaba El pollo Hasta ahorita Lo como Por salud Te quedo traumada Con el pollo Sí Sí No Sí Hasta los gallinas Te puedes enamorar De las gallinas Claro que sí Pues es que tenía Que te gusta Como siete años Y era muy responsable Con mis mascotas Y de hecho Tenía gatos Y hablaba con ellos Y mi mamá Me decía Porque me escuchaba hablar Y me decía Oye ¿Qué tanto hablas con los gatos? Ah Pues es que Y le digo Bueno Uno es tan niño Y Tiene un mundo Muy Pantástico Claro Sí Ay 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 Es un buen perrito Lo bueno Sí Lo bueno que es bueno Y que no pelearon Y que las negritas también Son bien buenas No Nomás el primer día Que viste Con un poquito de celillos Pero No, no, no ¿Dónde van ustedes? No Es que No vamos a ir a pasear ¿Quieren ir a pasear? Y yo vengo por ustedes Para irnos al terreno ¿Sí? Qué bonitas Cuiden a mamá Diga Que hay como un disco Lo conectas a la manguera Y salta agua Ah Yo tenía uno de esos Sí Pero ¿Sabes cuál es el problema Que tira mucha agua? Porque no se acumula el agua Si no se está Tiri 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 Entonces yo tenía una Así No les gustó ¿Eh? Cuando ella estaba No Para ningún otro perro Les gustó Una alberquita Una tina Una tina Una tina Una tina de plástico Para que les aguanten La otra la rompieron La rompieron La movieron Ok La desplazaron La alberta La hicieron pedazos Pero Completamente Sí Y yo cuando la veo Dije Estaba vacía Y la hicieron pedazos O estaba llena Y la hicieron pedazos No Estaba vacía Y generalmente cuando estaba vacía La doblaba y la subía Sí Pero pues a veces Este Pues yo no tengo la precaución No tuve precaución ese día Y adiós alberca Y adiós alberca Y dije Pero bueno Esas no están tan caras ¿Eh? Vale como unos Unos 400 Para el uso que le dan Sería bueno Tenerla siempre llena Para que no te la rompan Sí Sí Que tenga Lo que pasa es que A veces yo Tengo mucho trabajo La verdad Y le digo a David Que ayúdame a llenar La alberca Y No te digo Y allá está Ah ya estamos adentro de la casa Qué bonito Ahí está abajo Al rato agarra confianza Sí ahí está Está bien Ahí está en la sombra Bueno Rosy Muchas gracias Me avisas cualquier cosa Que necesites o algo Y ¿Te acuerdas el doctor? Ah sí Te la paso Porque si tengo Dinero antes Sí De una vez Sí Amigos pues ahí está La visita con el Ramoncito Está muy bien ahí Como escucharon a la señora Rosy Pues si el adoptante No lo No Ya no lo quiere de regreso Ella se lo queda Y ya me había dicho Pero Ojalá Yo preferiría reunir a Ramoncito Con su familia Aunque muchos Y yo también pienso Amigos no crean que no Pensamos que Pues la situación De los papás de Ramoncito Es difícil Pues yo en realidad Yo no sé cuánto gana El señor ausencio O sea a lo mejor Gana más que yo Yo no sé No sé No sé en qué trabaja La verdad No le pregunté No me acuerdo No me acuerdo En qué empresa trabaja Y Te digo Pues no es que sean pobres De que se estén muriendo de hambre Pues tienen su trabajito Y muchos pensaron En que mejor le consiguiera Una mejor casa Y cosas así Pero bueno Yo veo muy bien a Ramoncito Lo veo Que está En buenas condiciones físicas Que tiene los dientes bien blancos No sé Se los estaban lavando Que dormía en la cama Que se amaban Él y el niño se amaban Entonces No sé qué va a pasar Con Ramoncito amigos Pero por lo pronto Está en un lugar Muy seguro Y con mucho Mucho amor De verdad que la señora Rossi Es un excelente adoptante Me Me estaba contando El otro día Que he estado leyendo un chorro Para saber cómo educar A las negritas Y que no sé qué Es un excelente adoptante Me siento genial Que Que hayan caído aquí Las negritas Y que Ramoncito También haya caído aquí Cuando No No sabíamos qué hacer Con Ramoncito Pues yo le hablé A la señora Rossi Porque ella me dijo Anteriormente Que si necesitaba algo Pues que ahí tenía patio Y que podíamos poner A un perrito Entonces Le Le tomé la palabra Y le escribí Le dije Oye pues Ramoncito Está así en esa situación Me dijo Tráetelo Y incluso si es necesario Me lo quedo Y pues genial Genial Pero no queremos Cargarle la mano A A doña Rossi Mejor Sería O conseguirle otra casa O regresarlo con su casa Para que Rossi Nos ayude después En dar hogar temporal Como a la negrita Que no tiene una patita Esa es la que Ella sola Lo mencionó Que también quiere La quiere de hogar temporal Entonces Bueno Poco a poco Uno la ves Vamos a ver Qué se puede hacer Con Ramoncito Gracias por vernos Nos vemos en la siguiente aventura De el Benji Sus amigos Que ahí viene Benji Y te estorba la caja ¿Verdad? Por eso no te has asomado A ver Mira Vamos a quitar esa Ay Papi es que yo Si me ponen Esta cosa aquí No puedo asomarme Le quiero asomarme Ahora si asomate Alente Ami Asomate y despídete Diles Qué calor Ahí se ven Bye Adiós